Buenos días, hoy es miércoles, 21 de abril del 2021 y ya podéis ver que están hormigonando de nuevo. Lo que pasa es que un poquito más hacia el centro esta vez, pero podéis ver, hay dos hormigoneras a la lado de las bombas de hormigón, una más a la derecha y posiblemente en la plaza de Sagrados Corazones haya otra ahora. Ayer ya visteis el desplazamiento de la primera acercha, vamos a ver dónde ha quedado exactamente y a ver qué más novedades hay porque me parece que la segunda también ha cambiado bastante con respecto a ayer. Así estamos junto a la torre A. Ayer con todo esto del desplazamiento de la primera acercha se me olvidó, por ejemplo, mostraros una cosa y es que han instalado más ménsulas. Desde aquí ahora mismo no se van a ver, pero las han instalado. Y esto se lo están llevando, esto ya sale de dentro, de dentro están retirando. Para escuchar, así todo eso, lo están retirando, con lo cual dentro de poco me imagino que empezarán a sacar tierra. Aquí podéis ver que han instalado una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Con lo cual ya han ido desde el centro hacia el oeste. Aquí podéis ver la primera acercha longitudinal en su actual emplazamiento. Y ya veis que la segunda, ayer no se vio, pero ayer ya le estaban colocando el aspado, ya le han colocado las escuadras. Y ahí al fondo, veis la grúa, yo no sé si hoy mismo pueden izar el carro de traslación. Bueno, esta es la segunda acercha. Eso que habéis visto volando yo creo que tenía pinta de ser parte de la, de la, ahí lo tenéis, de la pasarela seguramente, de servicio de la segunda acercha. Aquí tenéis que están trabajando las escuadras del extremo sur de la, de la segunda acercha. Aquí está Tito por, por la izquierda, Rafael también. Y yo sigo pensando que el carro de traslación del, ahora lo veréis, está, o sea la grúa está ya casi lista. Vale, un detallito, esto es torre B, esta es la nueva torre B, mejor dicho, esta es la última planta y están, como podéis ver, están instalando. En su día me dijeron quitamiedros, no sé si tiene algún otro tipo de nombre, pero bueno, ya veis. En principio, están instalando ya una especie de barandilla. Vale, otro detallito, esta es la acercha norte, se están colocando ahora al tope. Con lo cual, todo hace pensar que el carro lo podrían subir hoy mismo. Aquí a la izquierda tenéis la grúa que empieza a estar ya preparada. Aquí tenéis un plano lateral con la acercha longitudinal ya en su nueva posición. Habéis visto que en la segunda están trabajando en la pasarela. Y la grúa que ya está preparada. Me acerca un poquito más, ahora estoy más o menos en el centro del lateral. Yo me imagino que una vez coloco en el tope, pues ya pueden, pueden iniciar el carro de traslación. Estamos cerquita de Rafael Salgado, desde aquí podéis ver el cronograma actual. Insisto que la grúa parece lista, lo que pasa es que hasta que no esté el tope, prácticamente no van a subir el carro. O sea, lo que me ha llevado de tiempo a alejarme un poco para hacer una foto, han bajado, han bajado las cadenas. Con lo cual, esto ya digo que lo pueden izar en cualquier momento. Así que me quedaré por aquí un ratillo. Bueno, arriba todavía hay gente, ¿vale? En el tope. Yo creo, aquí no sé si se les va a ver. Pero arriba todavía hay un par de personas, con lo cual, no va a ser ahora mismo el izado, pero vamos, no creo que tardé mucho en hacerlo, con lo cual... Yo creo que lo metí de en directo. Pues después del directo... Ahora sí ha quedado el carro. Me he hecho otra labor menos. Echando en el izado de la segunda cercha. Bueno, antes de irme, están sacando esto. Antes de irme, bueno, antes de seguir por Rafael Salgado, están sacando esto. Exactamente si viene de dentro del estadio o de detrás de la plataforma. No estoy seguro porque no estaba mirando en este momento, estaba guardando el material. Ah, hay un camión justo debajo, con lo cual eso posiblemente lo van a cargar directamente sobre el camión. Pues esto seguramente venga de dentro. Así que otra cosa que se llevan. Bueno, ahí lo tenéis en el camión, Luisito. Lo tenéis, ya no hay carro de traslación. Y ahí tenéis la nueva posición de la primera cercha longitudinal. Está un poquito pasada la torre C. Si os fijáis, la torre C está a la derecha. Está un pelín pasada la torre C. Este es el camión que he grabado al final del directo de hoy. Ya veis que trae nuevas piezas. Si son de color rojo y junto a la torre D, pues ya sabéis para dónde van a ir. Vamos, de hecho me imagino que las irán a descargar ahora mismo. Ya veis que ha movido un poquito más el camión justo hasta aquí. Con lo cual luego... Vamos, de hecho no, si es que las van a descargar ya mismo. Ahí creo que estuvieron hormigonando ayer. Al final con el tema del desplazamiento de la cercha no me enteré bien, pero creo que hormigonaron. Aquí todavía siguen quedando algunas piezas de color rojo. Porque ya no sé si son para vertical o horizontal. Y que ahora no sé si se va a ver bien, siguen hormigonando, ¿vale? Yo me imagino que las llevará prácticamente todo el día. Este es el panorama que hay ahora mismo en Padre Damián. Con dos máquinas bombeando hormigón. Una hormigonera aquí, otra a la izquierda. Y me imagino que habrá alguna más esperando. Así que bueno, terminamos aquí el vídeo de hoy. Mañana volveremos y quizás hay otro directo. O sea que no os lo perdáis porque... Seguramente izarán el segundo carro. Si no lo hacen esta tarde, lo harán yo creo que mañana. Así que hasta mañana. Feliz miércoles.